Buen día, mi nombre es Ricardo Mata, especialista en hidrogeología del Ministerio de Medio Ambiente. Voy a hablar sobre la información hidrogeológica del sistema de información hídrica. Cabe aclarar la escala de la información que se va a presentar. En este caso será una escala en función de la protección de los recursos hídricos, una escala en uno en cien mil, que es la que sirve para crear políticas o ordenamiento del territorio. Para empezar, me gustaría decir que al ser el agua subterránea un objeto de estudio que no se ve, conviene estudiar aquellos factores que condicionan su comportamiento y su ocurrencia. Para empezar, vamos a mostrar la topografía, la cual condiciona la aparición de agua subterránea. Luego, la geología. Tenemos una capa de geología que muestra la variedad de materiales que se encuentran en el subsuelo, lo cual lo hace complejo. Y, por último, las fallas. Como una forma de simplificar la complejidad del medio en el que se mueve el agua subterránea, en el año 2008, ANDA publicó un mapa en el que agrupa los materiales en función de su capacidad de almacenar y transmitir agua. Y hemos creado una capa de unidades hidrogeológicas, en las cuales pueden verse en color verde las unidades que son acuíferas volcánicas, y en azul o celeste las unidades porosas, y en marrón o café aquellas unidades no acuíferas. Recordando que esta escala es una escala pequeña, 1 en 100.000, lo que no quiere decir que en las unidades no acuíferas no exista agua. Una vez, teniendo información geológica, otro factor que condiciona la aparición del agua subterránea es el uso de la cobertura del suelo. Para eso se ha agregado una capa de cobertura del suelo, la cual muestra la distribución de la cobertura en el territorio, y luego una capa de vulnerabilidad, vulnerabilidad intrínseca. La vulnerabilidad intrínseca lo que define es el potencial del acuífero a contaminarse. Los colores verdes indican zonas menos susceptibles a contaminarse, y los colores en tono rojo las zonas más susceptibles. Esto es útil para ordenamiento del territorio, sobre todo en aquellas zonas donde se dan actividades potencialmente contaminantes. Una vez definido lo que hay en el territorio, cabe definir las unidades de gestión, para eso, durante la creación del Plan Nacional Hídrico, se definieron 72 acuíferos distribuidos en 22 masas de agua subterránea. Cada masa de agua subterránea está dominada con un código, que corresponde al S06, y el acuífero, S06, perdón, y el acuífero lleva dos dígitos, el primero indica la masa de agua subterránea a la que pertenece, y el segundo al acuífero. Como decía antes, se han definido 72 acuíferos, y últimamente se está estudiando un acuífero transfronterizo, el cual se encuentra en la zona de Citalá, el cual es compartido con Honduras. Tendiendo las unidades de gestión, que son los acuíferos y las masas de agua subterránea, falta definir el movimiento del agua. Para ello se ha agregado una capa de recarga acuífera, en la cual muestra información de la recarga potencial en cada punto del territorio, luego el movimiento del agua subterránea, a través de las líneas de flujo, y la dirección del flujo subterráneo. Cada línea muestra la altura del agua subterránea con respecto al nivel del mar, y la flecha a la dirección del movimiento. Además, se tiene una base de datos de manantiales, que son las descargas naturales del agua subterránea. Los caudales que se pueden ver en estos manantiales no están actualizados, solo sirven de referencia al ministerio para ver los puntos de descarga natural. Una vez definiendo la condición más natural del territorio, el siguiente paso es ver la parte más operativa del sistema. Para ello, se tiene una red de monitoreo de pozos de agua subterránea, que consiste en dos tipos de información. Una información proveniente de pozos con equipo automático de monitoreo, en el cual podemos ver la variación del nivel del agua subterránea en el tiempo, y otro que corresponde a un monitoreo que se hace con equipo manual y se realiza dos veces al año. Uno durante el mes de abril y otro durante el mes de octubre. También existe el monitoreo químico, en el cual se tienen 100 puntos de monitoreo que se realiza durante dos veces al año, y en el cual se miden 23 parámetros. En este caso, podemos ver la presencia de arsénico, por ejemplo, el cual se muestran dos características del punto de medición, su tamaño y su color. El tamaño quiere decir la concentración del elemento, o del ión, y el color quiere decir si es color verde, es porque está bajo la norma que tenemos de referencia, y el rojo sobre la norma de referencia. Estos valores de arsénico y de cada uno de los elementos monitoreados pueden ver su evolución, se puede ver su evolución en el transcurso del tiempo. Ahora estamos en el año 2013, este es 2014, 2014 la época lluviosa, 2015 época seca, 2015 época lluviosa, 2016 época seca. Esto lo podemos ver con cada uno de los elementos enlistados. Por último, tenemos una herramienta visual que nos ayuda a caracterizar el agua subterránea a partir de los guiones mayoritarios presentes en ella. Esta herramienta visual se basa en los guiones sodio, cloruro, calcio, bicarbonato, magnesio, y sulfato. Esta herramienta nos ayuda a definir la presencia de intrusión salina o agua bicarbonatada cálcica. Una línea horizontal mayor o de mayor longitud en la parte superior indica la presencia de cloruro de sodio, como puede verse en las zonas costeras del suroeste del país. Y una línea intermedia de mayor longitud nos indica la presencia de aguas bicarbonatadas cálcicas, que es la tendencia en general de las aguas subterráneas en El Salvador. Además, podemos ver la evolución de este comportamiento a lo largo del tiempo a través del slider ubicado en la parte superior de la pantalla. Ahora estamos viendo su comportamiento en el año 2013, luego en el 2013 en la época lluviosa, 2014 estación lluviosa, 2015 estación seca, 2015 estación lluviosa y 2016 estación seca. como puede verse siempre está la presencia de cloruro de sodio en el territorio. Esto puede verse a una condición natural o también a la presencia de excesivas extracciones en la zona que contribuyen a sacar agua del océano. de manera general esta es la información que se tiene de agua subterránea como decía antes tratamos de mostrar aquellos factores que condicionan su comportamiento y la ocurrencia en las unidades de gestión y la parte más operativa del ministerio que es el monitoreo. gracias es todo del océano. Gracias. Gracias.